¿Qué es Alzheimer? Sí, bueno, el Alzheimer es la causa principal de demencia. Y esto de inmediato nos arroja algunas pistas sobre que es una enfermedad que pertenece a un grupo de enfermedades llamadas enfermedades de tipo demencial. En este grupo también están el Parkinson, está la esclerosis, está la demencia con cuerpos de Levy y otro montón.